muy buenos días muy buenos días y muy buenos días vamos a hacer una prueba con la teoría de la palanca bien como hemos dicho anteriormente la actividad del día de hoy consiste en comprobar como el uso de la palanca ayuda a realizar una variedad de labores en el campo en este caso vamos a reducir toda esta basura a pedazos más pequeños que se puedan compostar prestemos atención bueno acá con nosotros es nativo un árbol que se llama sukinay crece muy rápido tira mucha rama y como puedes ver allá es muy frondoso muy muy frondoso pues toda esta basura que ves acá son los restos del ramaje bueno yo dije y cómo le voy a hacer cómo le voy a hacer y en eso ahí tirado tenía este pedazo de hierro ya pues ustedes se imaginarán el pedazo de hierro va a servir y como he dejado mi soldadora en el trabajo no puedo llegar al trabajo porque está cerrado está prohibido llegar a ese lugar debido al cierre entonces tuve que improvisar acá con palos y hierros una especie de caballete que me está sirviendo mucho bueno y primero es mantener firme este dispositivo y acá pues precisamente quedó este vice perfecto perfecto ahora vamos a ver cómo funciona esto utilizando la regla de la palanca varios tipos de palancas palanca número uno estamos esto es una palanca el brazo de potencia resistencia el apoyo y luego pues tengo esta parte y acá ya introduzco mi pedazo de madera esto es madera amigos ya puedo trabajar y reducirlo a pedazos mucho más pequeños este es el uso de la palanca luego quebrar la rama y empezarla a reducir en pedazos pequeños voy a vaciar este aparato y tratar de que este objeto se mantenga lo más estable posible esto es bueno moraleja no quemes tu basura úsala para rellenar algo no seas enojón con el ambiente puedes hacerlo no necesitas comprar máquinas caras usa tu inteligencia y aquí estoy mostrando cómo usar la palanca para resolver el problema bueno bueno y pues ahora vamos a comparar mira todo lo que estaba haciendo esa basura y allá ya estoy está más ordenado sólo falta aplicarlo un poquito más y allá están los palos apartados para los grandes apartados y todo esto se va a ir a relleno bien y este es el después de aplicar la operación de limpieza aquí estaba el basurero de ramas de árbol palos palitos palitos que ya son un resto un pequeño resto y aquí pues como usamos algunos palitos difíciles de reducir son importantes para hacer barreras acá en el huerto estas son papas y ahí está lo que quedó de hojas de las ramas ya es algo bastante compostado y finalmente pues todos los palos aquí tenemos un trípode y estos palos pues serán cubiertos por tierra y otros materiales compostables para que se reduzcan a su mínima expresión y se haga un material adecuado y esto era el basurero todo reducido convenientemente gracias amigos gracias